Nuevo modo que tiene, insisto, muy buenas recompensas, de verdad. Diez equipamientos a tu elección, que pueden ser de los tochos, o sea que son diez plugs anales. Últimamente, bastantes cajitas de estas han caído y están muy bien, se agradecen un montón. La verdad es que la calidad del vida está mejorando a pasos agigantados, yo estoy contentísimo. Luego por aquí, más de lo mismo, o sea que aquí sacamos más aún, otras diez cajitas, perfecto. 800 cristales por aquí, el marco que está guapísimo, y aparte recompensas por pasarte cada uno de los pisos. 300 cristales el uno, y 40 gemitas de estas de reroll de stats, muchos ítems para subir habilidades. Bueno, a ver muchos, esto siempre sabe a poco, pero está bien, está bastante, bastante bien. Más, esto está espectacular también, increíble, maravilloso. Por aquí, más ítems para subir habilidades, y por aquí otros 500 cristales, que si no recuerdo mal eran 1600 en total. Y luego, por completar la Stage 5, tenemos 20 piedras de las gordas. Bloqueamos dos estadísticas y roleamos las demás, esto es buenísimo. Y dos accesorios LR a elección, por desgracia, como siempre, no están los buenos. Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a probar, y qué mejor que probar con el equipo nuevo, ¿no? Yo creo que un problema menos. Vale, la bruja primero. Pasa que con el aumento este de speed... Espero que no pase. Sí pasa, sí. Vale, pero da igual. Meter basiquito aquí. Se mete el inmune al damage. Ulti. Mata un bicho. A ver, vamos a hacer. Dios. Increíble. Te diría, ponte bueno, pero es imposible estar más bueno. Muchas gracias, Kevin, guapito. Muchas, muchas gracias. Vale, ahora va a ser. Uy, esto me jode. Bueno, le puedo pegar a este un básico y ya está, ¿no? Vale, es ulti. No, no voy a poder. Sí voy a poder. Julio, mata a un bicho. Julio mata a un bicho. William le pega al otro bicho. Ultimate. Al lobby. Al lobby. Fácil. Vale. Vale, 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 vale. Ha durado... Ha durado bastante más de lo que esperaba esto. ¿Dónde está el drama? ¿Qué tal, Mario, guapetón? He tenido que tirar 10 multis para usar un SSR y ha sido la bruja. Triste, pero menos mal. Pues se celebra. Es que me cuentas una mierda. Poco a poco. A ver, la verdad es que el evento es muy... Es muy asequible. O sea, es muy asequible. Es muy goloso. Decirle que no a un evento como este... No me gustaría para nada. A ver, yo me lo voy a pasar 100%. Eso está claro. Pero... Para cualquier jugador nuevo... Decir que no aquí... Tiene que ser una mierda. Es que me bajan la speed, los pedazos de cabrones. ¡Oh! Se escapa. Me da igual. ¡Escapaos! ¡Escapaos! ¡Que me dais igual! ¡Escaparse ya! Me salió la primera. Me alegro mucho, amigo. Con el combinado y con esto... Igual debería ser suficiente. No lo sé. Vamos a comprobar. También... No sé si está saltando crítico. Que igual eso es lo que marca realmente la diferencia. Pero no lo sé. ¿Habrá guía? Habrá guía. De nuevo... Mis guías no son las mejores, creo yo. No está saltando crítico. Igual tiene algo que ver. La verdad. Pero con esto ya debería ser suficiente. Con esto. No lo sé. Igual no. Con el incap... Yo diría que es suficiente. Pues igual no. Lo mataron los venenos. Y todo lo demás. ¿Cuánto crítico tienes? Pues... No te sabría decir. Pero con este tampoco es que tengan exceso, creo yo. Que mira. 57. Muy bajito. Muy, muy, muy bajito. Que claro. Con el crítico lo one shoteo. Pero sin el crítico... Pues pasan cosas. Hay que mirar cositas de aquí. Vamos a hacerlo bien. ¿Cómo has hecho para no recibir el robo de vida? No sé de qué me estáis hablando, ¿vale? Yo no me he leído las mecánicas de este evento. A ver. Bajamos defensa. Metemos esto. Claro, si no me puedo morir. Si tengo la inmortalidad. Por llevar full rojetes. Ahora, opción. Y ya está. Ya no tengo nada más que hacer. Esto ya one shotea. Bastante fácil, la verdad. Bastante, bastante fácil, la verdad. A ver qué tenemos aquí. Coño, que yo sigo grabando. Vale, pásatelo sin un supporter. Pásatelo sin... Ocho magos específicos. Vale, sin la bruja. Aquí hay que jugar sin la bruja. También es interesante eso. Vamos a probar. Para mí el nivel difícil es el 5. No he podido pasarlo. Ahora le echaremos un ojetea. Es que creo que aquí es mejor combinados. Pero claro, el combinado del otro. No este. Esto es una ulti tocha. Sí, es combinado. Ahora. Revivo. Combinado. Doble ataque. Blackasta. Mete esto. Combinado de este. Dos ataques. Otro ataque más. Vale, aguantamos. Perfecto. Es que ahora le hemos quitado. Ay, pero... Ay, 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 ay. Ay, que hay algo que yo no estaba contando con ello. Que es que lo recupera. Vamos a ver. No sé yo. Nada. Que va, que va, que va, que va. Era aguantarme aún el golpe. Sí. Era aguantármelo. Vale, perfecto. Está bien. Dos turnos. Vamos a probar. Es que mi Blackasta, si no pega crítico... Es un poco trozo de mierda. Pero bueno, vamos a probar. Voy a tener que tirarle la pieza de Speed. Me parto. La verdad es que ha sido bastante más sencillo. Sí. Ole. Pues nada. El último mapa es muy sencillo. Evidentemente, pues hay que tener un buen Blackasta. Que el evento esté tan hecho para Blackasta. Me gusta. Haber tan hecho. Seguramente haya estrategias para hacerlo sin Blackasta. Seguramente. Pero, hostia. Tiene que ser duro, eh. Tiene que ser duro hacer esto sin Blackasta, eh. Yo, porque como los tengo buildeados, no puedo pasar de level 2. Poco a poco... Tenéis tiempo. Tenéis tiempo para intentarlo. Pero sí que es cierto que... Pues bueno, lo que os decía es un poco injusto. Porque la gente que no tenga Blackasta... La bruja es buena. La bruja es un master. La necesitas. Si tenéis a Blackasta. Si no tenéis a Blackasta, podéis ignorarla perfectamente. Más adelante habrá otros personajes que... Que hagan un dúo mejor que estos dos. Evidentemente ahora es la mejor combinación del juego. Pero no os obsesionéis.